Seleccionamos la opción de registrarse que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla y completamos todos los campos solicitados nombre apellido email contraseña y confirmar contraseña hacemos clic en la opción de acepto los términos y condiciones y luego clic en el botón enviar recibirá un mail con un link en el cual deberá validar su usuario y contraseña